Con cariño, la Internacional Sonora México Soñé con tus ojos de miel Soñé con tus ojos de ayer Soñé que me besabas Que me abrazabas Tan como ayer Lloré al despertar Lloré cuando te fuiste Mi alma fue destrozada Cuando supe la razón de tu parte Y lloré Lloré largamente Sintiendo roto El corazón Y lloré Lloré por tu partida Sintiendo el alma Destrozada Destrozada Pero que puedo hacer Si aún te amo Con todo el corazón Si, te amo Con todo el corazón Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré largamente Sintiendo roto El corazón El corazón Y lloré Y lloré Y lloré Lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Sintiendo roto El corazón Y lloré Lloré por tu partida Si llego el alma Destruzada Pero qué puedo hacer Si aún te amo Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón